Felicito mojar, para México, para Flores, para su hijo, ¿eh? Para toda la gente presente que viene a trabajar, ¿eh? Es una noche. Gracias, señor. ¿Eh? La arrancamos, ¿eh? ¿Y toda la gente que le gusta la jugada todavía? ¡Sí! ¿Hay zombieros todavía? ¡Sí! ¿Hay zombieros todavía? ¿Hay zombieros todavía? ¡Sí! ¿Hay zombieros todavía? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Saltando! ¡Poredadons! ¡Y ahora tenemosucksan swarm 자� Often nosotros Lo reevesen Big 12 W ¡Ah! ¡Les reinos! ¡Y ahora tenemos PBSett, hemos computado Los jeos de Dodal nosotros! ¡Y ahora tenemoscepcionalismo Ilfada con nosotros! ¡Mostaden en referencia y son atomismo alegría y son atomismo alegría! ¡No! ¡Suscríbete al canal! y, hoy en otro lugar, se encuentra esta muy triste. Si no te cuento en el lugar, no te quiero ir, y te compañero te quiero ir. Es una noche. Pero no te quiero ir a mi casa. No te quiero ir a mi casa. Eso te quiero ir a mi casa. Si te chame, no te quiero ir a mi casa, nesca si quieres ir a mi casa. Mi casa te quiero ir a mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!